Sí, claro, sabemos la dificultad del partido, de ir a casa del líder, tienen un gran equipo, grandes jugadores con talento y jóvenes, pero bueno, nosotros vamos a ir a hacer nuestro partido con nuestras armas y seguro que vamos a tener opciones de traernos los tres puntos. Bueno, al ser nosotros mismos, en darle continuidad a lo que venimos haciendo durante estas semanas, que hemos tenido un buen inicio liguero, pese a la dificultad que conlleva todos los partidos y que nos ha costado bastante, pero bueno, hemos visto al rival, sabemos sus puntos débiles, sus puntos fuertes, nosotros sabemos los nuestros y trataremos de mañana aprovechar nuestros puntos fuertes. Sí, porque al final el partido del otro día contra Lutiel, sobre todo la primera parte, no fue una buena primera parte en la que encajamos y el equipo se supo rehacer y bueno, eso luego te da muchísima confianza, porque pese a no hacer un buen partido como nos hubiese gustado, sacar los tres puntos a base de intensidad y a base de garra, entonces bueno, luego te da mucha confianza y muchas ganas para esta semana ir a casa del líder y hacer algo allí bonito. No, al final es clasificación, vamos segundos, pero es muy pronto, jornada 6 vamos a jugar, quedan muchísimas jornadas, es motivación, pero no nos ponen de ninguna manera nerviosos, es una forma más de afrontar este partido y al final lo que cuenta son los tres puntos y el partido a partido. Claro, en tres partidos, si no recuerdo mal, hemos empezado encajando nosotros, no es nuestra señal de identidad, queremos corregir eso y que no se dé muchas más veces y vamos a tratar de tener esa portería a cero, porque es nuestra señal de identidad y lo que buscamos, porque si tenemos la portería a cero, vinimos a caso un punto y pues tenemos más opciones de ganar. Sí, claro, le venía una sanción el año pasado en el playoff, no pude empezar jugando, pero bueno, ya estoy disponible para el míster para cuando le crea conveniente ayudar al equipo.